Es momento de darle paso al Obispo de la Diócesis de Buga, Monseñor José Roberto Espina León Gómez, con su sección Luz en tu Hogar. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Cordial saludo. En este día, San Juan nos dice que si creemos en Jesucristo, debemos practicar sus mandamientos, guardar su palabra, y entonces el amor de Dios habrá llegado a nosotros a su plenitud. Y si alguno odia a su hermano o de verdad no le sirve, o habla mal del hermano o detesta a su hermano, la palabra del Señor no está en él y el amor de Dios no puede estar en él. La invitación que nos hace San Juan en su primera carta es que los que creemos en Jesucristo, obremos como Jesucristo ha actuado. Cada uno ojalá tenga la posibilidad de examinarse y examinar entre las cosas de Jesús, cómo está practicando aquello que Jesús nos pide. Que tengan ustedes un buen día. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí.